La semana pasada en este espacio hablé de los elefantes, es decir, de las compras que hacemos de manera inconsciente y que pueden ir desde un chicle hasta inversiones millonarias, las compras impulsivas. Casi todas las compras impulsivas tienen un denominador común, la culpa que sentimos luego de haberlas hecho. Un sentimiento muy similar al que tenemos cuando nos comemos una rebanada extra de pastel que sabemos que no deberíamos habernos comido. Pero el pastel nos lo comemos y nos olvidamos de él, a diferencia de los elefantes que suelen vivir en nuestra casa incluso por meses y a veces en nuestra mente por años, como resulta con las inversiones mal pensadas. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos para dejar de hacer compras impulsivas? Te propongo dos soluciones, entrenar tu mente y automatizar tus finanzas. Ambas pueden trabajar muy bien por separado, pero en conjunto son poderosísimas y prácticamente te puedo garantizar que puedes dejar de hacer compras impulsivas si las utilizas de manera frecuente. Hablemos de entrenar tu mente. Antes de hacer cualquier compra, te propongo que te hagas las siguientes preguntas. Número uno, ¿es esto algo que quiero o es algo que necesito? Número dos, ¿qué diferencia va a ser esto en mi vida? Y número tres, ¿puedo usar este dinero en algo que me haga más feliz? Ya en otro momento hablaremos cómo evaluar una inversión, pero por lo pronto hazte esas tres preguntas. Por otro lado, si como yo eres fanático de comprar en línea, te sugiero que pongas ese artículo que quieres comprar en el carrito de compras de la tienda y lo dejes ahí por siete días. Si al cabo de una semana decides que ese producto sigue siendo una buena idea, entonces cómpralo. Pero a mí, al menos me ha pasado muchas veces, que cuando regreso al carrito de compra, pues realmente ya no quiero comprar ese producto. Estoy seguro que eso también te puede pasar a ti. En segundo lugar, automatizar tus finanzas. Esto es algo de lo que hablé hace un par de semanas, pero para recordar, automatizar tus finanzas te permite cumplir con todos tus compromisos financieros, incluyendo tus ahorros, de manera automática y sin ningún esfuerzo. De manera que el dinero que te sobra, lo puedes usar realmente en la manera que más te convenga. Lo que te sobre luego de que pagaste todo, tienes completa libertad de hacer lo que quieras comer. Lo que evita que gastes de más y te permite tener tus finanzas bajo control. Bueno, espero que apliques estas dos ideas, entrenar tu mente y automatizar tus finanzas, y te invito a que me cuentes cómo te fue. Sígueme en facebook.com de Ronald Miguel Gómez Consejero, y ahí déjame tu mensaje. Soy Miguel Gómez, Consejero Financiero, Noticias MBS. ¡Gracias!